Muy buenas tardes, señora Presidente, compañeros diputados. El 20 de julio pasado, el señor Presidente, junto con algunos otros compañeros diputados, nos invitaba a la zona de Los Santos, zona a la cual represento con mucho orgullo, a la segunda feria de agroturística OVOD. Quiero hoy decirle, señor Presidente, muchísimas gracias, de verdad, que le agradezco su visita a la zona de Los Santos, donde pudieron darse cuenta que, aparte de tener el mejor café del mundo, por decirlo de alguna forma, donde un quintal de café se ha cotizado en 30 mil dólares, quiero decirle que también tenemos otros productos que salen de nuestros productores, de producción buena, como son las mermeladas, como son las cosas que se fabrican en esta zona. Y decirle, señor Presidente y compañeros, no los he invitado a la zona sur, que represento a Pérez Celedón. Gracias a Dios nos invitaron a la zona de Guanacaste, donde pudimos ver una carretera liberia de cuatro vías, lo cual me da muchísimo gusto, compañeros de Guanacaste. Sin embargo, yo quiero que ustedes sepan, señores diputados, que la zona sur existe. Existe un lugar aquí después del Cerro de la Muerte, que se llama Pérez Celedón. Y Pérez Celedón vive y lucha, y también la zona sur-sur del país lucha y vive. Yo represento a la zona de Los Santos con mucho orgullo, y también a mi cantón de Pérez Celedón y a todo el resto del país, para que no hayan resentimientos. Sin embargo, hoy quiero decirles, señores diputados y señor Presidente de la República, una vez más, gracias por ir a la zona de Los Santos, pero quedamos con un compromiso. Queremos que nos visiten Pérez Celedón y queremos que vaya a la zona sur-sur del país, zona que visité el viernes pasado y que me llena de mucha tristeza, saber que lo que tenemos es un trillo de carretera interamericana, lo que tenemos es un camino que lo que da no es vergüenza, da lástima. Saber que esa es la ruta interamericana que nos une con Panamá. Y los compañeros diputados de las demás fracciones que representan la zona sur, me dicen si estoy mintiendo. Realmente hemos estado abandonados por muchos años. Tan lamentable es nuestra situación que hay un préstamo del BID desde la administración de doña Laura Chinchilla que no se ha ejecutado. Y hay muchos millones ahí para que la carretera de Palmar Norte a Paso Canoas sea algo transitable, sea algo digno de transitar, porque realmente, señores, es lamentable. No le reitero, no represento a la zona de Punta Arenas, pero aquí me hago presente y les digo, compañeros de la zona sur, cuenten conmigo porque realmente no podemos quedarnos callados. La zona sur vive y en la zona sur hay producción. En Pérez Celedón somos el segundo cantón de mayor producción agrícola y necesitamos carreteras aptas, necesitamos carreteras donde nuestros productores puedan sacar sus productos. No avergonzados, no. Nosotros puede que falten abogados o falten médicos, pero comida en nuestras mesas no falta tres veces o cuatro veces al día y son los productores de la zona sur las que los sacan. Realmente tenemos que darles una oportunidad a estos productores y no hacer lo que estamos haciendo, que solamente queremos importar productos porque son más baratos, dejando de lado muchas necesidades que podrían suplir si realmente se le comprara los productos a nuestros productores del cantón de Pérez Celedón, que son productores de frijol, de maíz, de tubérculos como jengibre y otros productos propios de la región y que se consumen en nuestro país. Así que yo quiero hoy decirles que por favor, ojalá y me daría mucho gusto que los compañeros de la zona sur un día podamos decirles a todos ustedes, visítenos en Pérez Celedón y en la zona sur de nuestro país, porque nosotros también tenemos mucho que dar, mucho que darle a este país. Y señor Presidente de la República, muchísimas gracias, pero por favor, no se olvide de que nosotros también vivimos en la zona sur. Muchísimas gracias.